Concejal, muchas gracias. Bienvenida de nuevo a Canal 5. Gracias por su tiempo. Estamos ahora preguntándole, consultándole y entrevistándola para conocer una nueva comisión que tiene usted a cargo en el municipio, que es la Comisión de Régimen Interno. Cuéntenos de qué se trata, cuáles son los temas que abarca esta comisión. Bueno, es una comisión nueva que voy a dar a conocer, pero es una comisión que ya estaba desde que nosotros nos integramos al municipio. Lo que pasa es que estábamos mezclando de repente en otras comisiones estos temas, pero la Comisión Interna comprende que, como Presidenta de la Comisión, yo tengo la atribución de poder conversar directamente con los funcionarios y tratar temas que yo estoy viendo de que necesito que me interioricen de cosas que a veces están funcionando mal, cosas que hay que corregir. Entonces se llama a esta comisión, la integran dos colegas más conmigo, está Julio Rojo, la Iris Hidalgo, estamos ahí en Titín también. Nos reunimos y analizamos cada situación que vamos viendo en los departamentos. De repente, por ejemplo, hay licitaciones mal hechas, hay que analizarlas, por qué pasa esto, porque nosotros tenemos responsabilidad y somos solidarios de los pagos que hace mal el municipio. Entonces, claro, de repente hay que hacer sumarios, sumarios que no se hacen. Entonces nosotros empezamos a exigir que el sumario tiene que salir, porque ahí nos quita tanto responsabilidad al alcalde como a los concejales de situaciones que no se controlan. Entonces, a veces es un poquito ingrato esta comisión, porque de repente el funcionario es un poco quisquilloso, que no quieren que sepa lo que está haciendo, cómo lo hace. Pero nosotros somos fiscalizadores y en nuestro rol de fiscalizar tenemos que ir buscando los antecedentes de situaciones que van ocurriendo. Hay demandas que hay que analizar, si fue falla del abogado, si no están todos los antecedentes a la mesa, cómo se defendieron las demandas. Hay sumarios que no se han ejecutado, que los fiscales que son nombrados nos expliquen por qué todavía los sumarios están quietos. Hay situaciones administrativas que hay que corregir. Entonces se van analizando en esta comisión. Y vamos citando cada semana, vamos a ir citando departamentos, jefes de departamento que nos den a conocer su personal. Que es lo que hace cada persona que es contratada, porque nos hemos llevado sorpresa, por ejemplo, de tener aproximadamente 330 personas aproximadas de honorarios. Que es lo que a mí me llamó la atención, porque en el tiempo primero, periodo de concejal que estuve yo, no se podía contratar más del 10% del personal de la planta. Tú no podías contratar más que el 10% en honorarios. Pero resulta que hubo una modificación a la ley y la Contraloría también apoyó en esta situación de que los municipios tienen que hacer muchos trabajos que no estaban en sus funciones propias. Y son estos famosos, estos famosos que se hacen, ¿cómo le podríamos llamar? Son trabajos en programas, programas especiales. Por ejemplo, el programa de municipalidad en terreno. Perfecto. Por ejemplo. Programa de la oficina de inclusión, que tampoco está en los municipios. Perfecto. Muchos programas de gobierno que no estaban incorporados acá. Entonces, esos programas son 40 que tenemos nosotros. 40. Saquen la cuenta, 40 programas. Y cada programa tiene personal. Y tiene que ir persona en horario, de repente una persona media contrata, y de repente gente por código del trabajo. Entonces, ahí se nos hacía una confusión y no sabíamos quién es quién, porque de repente nos encontramos con un montón de gente y resulta que la planta municipal son 46 personas. Ya, y tenemos 330 personas volando. Claro, hay gente en horario para jardines, para apoyo en bodega, para apoyo en Dideco, para apoyo en CERPRAC, en las oficinas de secretaría, en todas las oficinas. Casi 10 veces. Claro. Y resulta que conforme a la ley, uno no puede tener gente en horario en oficinas que estén haciendo labores administrativas, porque ahí la Contraloría eso lo objeta. Y lo saca a la luz y ahí hay el motivo de sumar y todo. Pero si estos programas sí que se puede tener esta gente. Entonces estamos controlando y citando semana a semana jefes de departamento con su lista de personal, con su remuneración, y que nos expliquen qué labor hace cada cual. Porque de repente nos podemos encontrar con gente que pueda aparecer en lista y que no esté asistiendo a trabajar. Ya. Porque suele ocurrir. Suele ocurrir. No quiero pensar mal, pero suele ocurrir. Entonces, el rol fiscalizador nos lleva a eso. Correcto. Y esta gestión, esta comisión de gestión interna nos da esa facultad de poder llegar a saber todas estas cosas. Esta comisión es harto complicada, como usted dice. Es muy complicada y para algunos molesta, incluso, porque el funcionario por sí se pone quisquilloso, pero es nuestra labor. Exactamente. Y hay que cumplirla. Yo había estado abocada mucho a la comisión de turismo, guardecostero, fomento productivo, comisión de finanzas, que todas las semanas tengo comisión de finanzas, porque yo soy la que tengo que revisar las modificaciones presupuestarias cuando llegan para ver en qué se va a ocupar estos dineros que se están que están pasando del ítem y que se desglosan y hay que saber todo eso. Bueno, para eso yo, gracias a Dios, pude tener la ocasión de tener curso de presupuesto y por eso me puse de presidenta de la comisión para poder analizarlo. Con ayuda de los demás colegas que integran la comisión. Que siempre somos tres, los mismos que nos repetimos. Hay tres que trabajan, tres que de repente nos ayudan, de repente no. No quiero decir que no trabajan, pero siempre estamos instigando las comisiones casi las mismas personas. Esto también a nosotros nos ayuda mucho porque vamos aprendiendo cada vez más. Eso es lo que yo quería preguntarle. Yo creo que usted nos está explicando algo muy importante para los futuros interesados en presentarse a cargo de concejal. La pega no es así de fácil, es muy complicada. Sí. Y hay que estudiar harto, hay que aprender mucho. El rol de concejal no es tan así de decir yo quiero ser concejal. Para ser concejal primero tenemos que saber las leyes. Tenemos que tener noción qué es lo que pasa dentro del municipio. Porque si llegamos en Pañales a un lugar donde nunca se ha trabajado, es difícil entender lo que pasa. A mí me ha favorecido haber sido funcionaria municipal, tener 25 años de experiencia en eso y ya es mi segundo periodo concejal y eso me ha ayudado en muchas materias y lo que no sé lo voy aprendiendo y me acabacito, asisto a las capacitaciones. Aunque a algunos colegas no les guste ir a las capacitaciones y de repente critican, pero yo creo que antes de criticar primero hay que saber para qué sirve cada capacitación. Porque yo no podría pararme incluso aquí a contarles a ustedes situaciones si yo no estoy preparada en cuanto a capacitación y el rol que se cumple. El rol de fiscalizador es muy injusto de repente muy ingrato pero es una labor que nos da la ley de poder fiscalizar el funcionamiento del alcalde, de la administración de la municipalidad y de los funcionarios que cumplan su tarea. Y eso en bien de la comunidad. En bien de la comunidad. Exacto. El alcalde puede ser acusado de abandono de deberes cuando no cumple situaciones que se van repitiendo en el tiempo. Eso es una causal pero directa de abandono de deberes. Como también nos pueden acusar a nosotros de abandono de deberes cuando nosotros no cumplimos con nuestra labor. Nosotros tenemos obligaciones también. Entonces esta comisión nos lleva a eso y no habíamos querido interiorizarnos porque estábamos demasiado ocupados en eso. No por no querer tampoco sino que no habíamos podido. Y el otro día analizando que hay tantas situaciones que de repente ya teníamos la comisión de patentes teníamos la comisión de esto y resulta que empezamos a ver que todo eso era comisión interna de poder meternos cuando se otorgan las patentes de alcohol que es la atribución que tiene un concejal de poder otorgar una patente de alcohol y si yo no me sé la ley de alcohol mal podría yo autorizar un funcionamiento de una patente de alcohol si no sé qué patente es limitada qué patente se puede dar qué patente se puede otorgar porque de repente hay patentes que hay que anular que hay que caducar hay patentes que hay hay mucho hay que saber la ley a mí los colegas me dejaron ese trabajo por haber trabajado en patentes yo me sabía la ley como la biblia entonces para mí fue fácil en cambio para otros colegas todavía les cuesta aprender que si la botellería qué letra tiene la ley la botellería es la letra A un bar tiene la letra E y así cada los restaurantes letra C entonces la gente dice ¿por qué dice C? porque la letra C significa restaurantes la ley de alcoholes la letra F es pende de cerveza la botellería la letra A repósitos de bebidas alcohólicas tenemos la letra H que son los minimarkes y así entonces hay que ir y la ley a su vez ha tenido modificaciones entonces yo llegué pidiendo todas las modificaciones como estuve cuatro años ausente de no haber sido el periodo seguido pedí qué cambios tuvo la ley de alcoholes fue mi primer trabajo que hice al llegar al municipio entonces me dieron todas las modificaciones que tuvo la ley de alcoholes y tenía el cambio de la letra H que antes los supermercados eran la letra H se cambió la letra H a los minimarkes que antes estaban juntos con los supermercados y los supermercados quedaron la letra P y esa es la confusión que incluso funcionarios de la oficina de patentes han tenido errores por no leerse la ley entonces yo llegué ordenando esa parte que ha sido que ha sido un poco ingrato para mí porque de repente por saber la gente dice ah esta señora no nos quiere dar la patente no es que yo no quiera darla el consejo en pleno seis personas más el alcalde que somos siete con el alcalde otorgamos una patente no solamente lo otorga una sola persona tienen que opinar siete personas y si una se opone bueno ganan los otros seis y si se oponen cuatro quedan tres ganan la opción cuatro y eso para eso hay que saberse la ley porque si no como opinamos entonces el consejal la persona que está interesada en ser consejal la primera sugerencia que le hago y un consejo que estudie que estudie la ley municipal la ley de alcoholes y muchas leyes tiene que aprender a controlar un presupuesto tiene que aprender a controlar lo que pasa en salud lo que pasa en educación educación tiene muchos muchas leyes la ley la ley tiene muchos aportes educación le llega aporte por distintos lados y hay que saberse las leyes los alcances que tiene si de repente tiene provisiones el departamento de salud tiene otras leyes y otros le llegan muchos aportes de gobierno muchos programas y que si no los cumplen tienen que devolver el dinero y devolver el dinero es una responsabilidad del director ese es el motivo de sumario porque no puede estar devolviendo dinero de que le llegan para hacer un programa hubieron programas que se fueron enteros devueltos cuando recién nosotros asumimos que se estaban devolviendo dinero y lo primero que dijimos ¿por qué se está devolviendo dinero? no es que este programa no se hizo y era un plan piloto entonces yo digo para el gobierno que estaba de turno esa oportunidad ¿qué respuesta tuvieron si ese plan piloto no se hizo en la comuna de Los Vilos? ¿tuvo resultado? no hubo seguimiento hay error en el gobierno que estaba de no controlar que ese programa no se estaba llevando a cabo y después llamar la atención ¿usted por qué me está devolviendo este dinero de este programa? déme una explicación porque no se hizo los dineros se entregan para que se realice se entregan ahora cada departamento de educación tiene distintos programas y cada programa tiene que tener su cuenta propia donde deposita ese presupuesto no meterlo en una bolsa de gato entonces yo mañana digo ah tengo 50 millones y sigo haciendo cosas pero resulta que en esos 50 millones a lo mejor habían 10 nomás para el programa que él tenía y siguió con el programa entonces está haciendo malversación de fondos porque está ocupando los fondos que no le correspondían a ese programa y ahí viene la responsabilidad de la jefa del departamento y vamos cortando cabezas y vienen los sumarios vienen las destituciones la contraloría nosotros trabajamos mano a mano con la contraloría fuimos felicitados al consejo de los vilos por haber sido el consejo más activo de la región de que hace demasiadas consultas los tenemos tapados con informe y consulta porque nosotros para fiscalizar cuando ya tenemos tope de que no podemos averiguar más el último recurso que nos queda es la contraloría consultamos la contraloría y viene y ahí se abre recién el abanico y se abren las informaciones que nos traban de poder saberla cuando no podemos tener acceso a las informaciones tenemos que recurrir a la contraloría así que ahí nos llevamos con informe de contraloría denuncias a contraloría y cuando el contralor nos dijo nosotros nos quedamos así la comisión que fue porque dijo los tengo que felicitar porque ustedes son el consejo más activo de la región que nos hace consulta pero yo creo que no hay semana que nos están mandando que informen de esto que esto está pasando en el municipio como está legal no está legal y ahí llegan y ahí empiezan a llegar sumarios respuestas y todo entonces los malos de la película somos nosotros sabemos tres que estamos siendo catalogados de los malos de la película pero estamos cumpliendo el rol y ese es nuestro trabajo así que esta comisión a nosotros nos va a abrir muchas puertas porque podemos hablar ya tenemos luego agendado con el nuevo jefe de CERTA que llegue que nos explique qué proyectos tienen sus carteras que ya están llegando al REESE porque si no qué pasa que se van perdiendo y después aparece Los Vilos no tuvo proyectos o tal este año tuvimos la suerte de tener algunos proyectos pero tenemos proyectos que rebasaron del gobierno anterior entonces tampoco podemos hacernos con abanico tuvimos muchos proyectos vinieron arrastrándose pero falta el CEPLAX del municipio es el motor de la municipalidad si esa oficina no funciona con tantos profesionales que tiene que tener que tiene arquitectos ingenieros técnicos y constructores civiles para poder ver cada tema la secretaría de planificación claro entonces si no planifican qué proyectos vamos a presentar nosotros al CORE o donde sea si no se mueve usted dice tal como dice usted en el tema proyectos para salud proyectos para educación proyectos de trabajo que también el municipio debe preocuparse de eso bueno en realidad esto es una administración local o un gobierno local que es complicado no es porque es chico es fácil es complicadísimo ahí tenemos todavía por concejal en el tema del CEPLA tenemos el edificio consistorial a media tenemos bueno varias cosas a media bueno ahora lo consistorial lo que puedo informarles es que llegó una modificación ya al presupuesto que se había presentado pidiendo al CORE el último presupuesto el último que era 1179 viene modificado y se está rebajando a 1079 porque hay valores sobrevalorados aquí yo voy a la comisión técnica del municipio y ahí esa es una tarea que tenemos en la comisión interna cómo sacaron esos valores porque tienen que aterrizarlos pero no hacer estimativos están sobreestimados estaban pidiendo de nuevo este cierre perimetral que entre paréntesis yo lo he criticado hasta el día de hoy porque ahí no hubo un hito no hubo un inspector que estuviera de atrás revisando ese cierre perimetral que costó 28 millones de pesos ahí todavía está el letrero frente al banco que quiera pasarlo dice 28 millones de pesos cierre perimetral del edificio consistorial y paisajismo vayan a ver si hay paisajismo nosotros en octubre entramos a conocer el edificio consistorial y encontramos un pasto que llegaba al metro no había rosas no había pasto que decían que habían puesto pasto rosa porque nadie mantuvo eso la persona que lo hizo plantó pero no hubo una responsabilidad de adentro del municipio de haber mantenido pusieron cuatro palitos que decían que eran árboles que están para la orilla de la costanera si ustedes pasan mirando yo no sé si los palos existen todavía pero eran unos palitos así no sé si era no sé qué árbol era un álamo no sé qué habrán puesto ya cuatro eso le llamamos paisajismo eso le llamamos área verde entonces 28 millones entonces lo habían incorporado acá adentro cierre perimetral se lo objetaron porque ya ese dinero había sido otorgado para el municipio que pusieron una malla de gallinero pusieron una malla de gallinero es de esa alma la más económica que hay que ya está oxidada y esa responsabilidad del municipio de mantener eso hay que ponerle antióxido si eso se está oxidando además que tú vas con una tijera y cortas eso eso no debería haberse permitido cuando lo presentaron nosotros cuando llegamos eso ya este consejo nuevo ya estaba hecho y yo llegué criticando eso porque hay unas terminaciones que yo le lleve foto al consejo donde están los hoyos y cortaron la malla ahí pero no tuvieron ni siquiera la diferencia de hacer un pedacito más de cemento un murito sino que hicieron un corte así ahí ¿quién falló? el hito el hito que no controló entonces ya viene una observación por eso viene una observación que están sobrevalorados los gastos de las ventanas porque todas las ventanas claro es mucho dinero las ventanas son fijas estaban todas fijas resulta que ahora algunas que se van a abrir por lo tanto no tiene que ser el mismo tipo de ventana que están pidiendo todo eso va encareciando el asunto entonces llegó la observación de la intendencia donde dice señores aterricen los valores y corríjanme todas estas partidas y mándenme detalles con cotización y todo porque no es llegar y así cuesta tanto así que muy probable que bajemos de los mil millones porque también es mucho dinero mil millones para terminar un edificio si ya ese edificio esa mole de cemento que digo yo ya está instalada ya no podemos hacer nada sino que terminarla porque está haciendo mucha falta se paga mucho mucho dinero en arriendos en todo caso se va a disminuir un poco pero no todo porque ahí creo que hasta el 70% de las oficinas van a caber que 30% de las oficinas van a quedar fuera porque no caben porque eso fueron unas cajas de fósforo que hicieron adentro se pierde mucho espacio en pasillos tuvimos la oportunidad fuimos con ustedes de recorrer los lugares y son unos pasillos extensos empezando por oficina para nosotros no había ni para sesionar ni menos para que podamos tener una oficina para tener una oficina a atender a nuestro público yo atiendo a la gente si no la atiendo en la calle en mi casa y en un café y en la municipalidad porque no tenemos oficina en otros municipios le tienen una oficina a los consejales ahí se pensaba que iba a haber una oficina no la hay para atender al público escasamente en un pasillo nos van a adaptar una oficina de sesión de consejo ¿por qué? porque la persona de esa época el CEPLA de esa época hizo un mal diseño hizo postular a una empresa que hizo un mal diseño y después que lo ejecutó pero después ocurrió también que ese diseño puede ser antes de ser construido en la mole puede ser en el plano ¿no es cierto? en el plano puede ser modificado levemente pero tampoco se hizo el mismo revestimiento nosotros pedimos un revestimiento que simulara las rocas que están atrás en la costanera que son un color entre amarillito cafecito rojito que se yo el color el color de la roca para que el edificio se minimizara en el lugar y así no fuera ese golpe tan brusco que tenemos gris una mola de cemento y sabes cuál enchape le pusieron a la primera si tú te fijas la primera la entrada del municipio nuevo hay una pared larga grande y le hicieron un enchape de una imitación piedra pero es un color gris no hay que ver y lo otro que en el edificio que yo lo critiqué también en esa oportunidad esas escalas que vienen desde la costanera hacia adentro hacia el municipio la entrada al edificio es por la calle Gabolicán ¿para qué le hicieron entrada por allá? y una tremenda y una tremenda unas escalas que nunca acaban claro un palacete cuando ahí pudieron haberse unido esos dos bloques el segundo piso con el con el de cuarto piso y haber hecho otras oficinas ahí y todas las que van a quedar ahora fuera si vamos a seguir pagando riendo pero ya va a disminuir porque ahora se paga mucho riendo teniendo oficinas por distintos lados ahora con este atraso que hay que están modificando que el presupuesto está sobrevalorado ya estamos retrocediendo al mes de ya vamos a llegar al mes de abril contar 13 meses para adelante saquemos la cuenta el 2020 con suerte tendría que estarse terminando entre marzo a abril hicieron una broma ese día ahí cuando estábamos y dijeron bueno si como vamos se va a inaugurar el 6 de diciembre del 2020 con el nuevo alcalde porque ya esto ya no ya demora si esto tenía que ser terminado el 2013 como mucho el 2014 si esto se inició el 2012 el 2012 se inició la construcción si nosotros nos tuvimos que cambiar al edificio donde estamos ahora cuando estábamos en el consejo en esa oportunidad allá a sesionar y toda la oficina donde están actualmente el 2012 el 2012 quedó desocupado porque empezaron la construcción si esto tenía que a más tardar que se tirara hasta el 2014 si tenía fecha de inicio de término hubo harto tiempo un letero hace 5 años que tenemos esa mole bueno esa mole entre otras cosas también viene otro tremendo pega para el régimen interno que es el tema de la planta ¿no es cierto? de funcionar y ahí tenemos sí ahora supimos porque tampoco se nos ha dicho oficialmente que también la vamos a tener que saber interiorizarnos por la comisión interna fue objetada la planta porque bueno nosotros hicimos nuestras observaciones pero quiere decir que no las corrigieron y fue objetada y están ahora tengo entendido que entre ayer y hoy día viajaban a ver a la Contraloría cuál era qué soluciones podían haber buscado a la objeción que tenía mientras más se demoren en las observaciones que le hicieron porque esto lo presentaron los directivos de la municipalidad un encargado que es la administración de finanzas pero parece que no están bien los cálculos las cosas no están bien se está demorando los fondos están para que haya una nueva planta que aumentaría a 56 de planta de 45 a 56 de 45 a 56 56 sería la planta real ahí se tienen que crear la unidad jurídica la unidad de recursos humanos yo insistí que se creara la dirección de turismo dejaron una oficina de turismo que no yo no quedé muy de acuerdo cuando si queremos una oficina turística empecemos por tener una oficina una dirección de turismo porque ahí podemos tener una profesional un ingeniero en turismo hoy día tenemos una muy buena funcionaria que es técnica en turismo que ella hace lo que puede parece que fuera ingeniera porque realmente ella se la juega y hace su pega hace su pega pero nosotros deberíamos tener un departamento una dirección de turismo ahí fue un egoísmo hay ciertos celos de repente entre ellos mismos de no crear esto yo insistí hasta el último yo no quería probar esa planta hasta que no me pusieron tanto que fregué dejaron por lo menos dos cargos uno de jefe y uno de técnico pero fue porque ya molesté molesté y fregué que se yo pero esa no es la idea si queremos si esta ley que se creó fue para mejorar las unidades municipales todos los municipios que no tuvieran las unidades se crearan esa era la finalidad de la ley que por consecuencia trajera la corrida de grado y llamado concurso de nuevo funcionario eso viene por consecuencia de la ley pero la ley fue creada para crear las unidades municipales que faltan en el municipio no tenemos una unidad jurídica los abogados que hay son honorarios no tienen responsabilidad funcionaria por lo tanto es un riesgo para el consejo estar haciendo asesorados por abogados con honorarios porque no tienen la responsabilidad funcionaria que debería tener uno de contrata o sea uno contratado ya es el primer punto en contra en riesgo para el alcalde y para el consejo porque ese abogado tiene que asesorar al alcalde y al consejo porque el alcalde no es solo es alcalde y consejo ya la unidad de recursos humanos también el recurso humano es tan importante en el municipio tiene que estar creado y estar conforme que sea también de acuerdo al cargo ¿no es cierto? todo eso trajo celos para formar la planta y empezaron peleas internas ¿por qué? porque peleaban grado opuesto qué sé yo y había que hacerle entender no si la ley es para esto esto va a traer por consecuencia y para eso hay que hacer reglamento llamar a concurso eso trae todo un proceso así que así como vamos la planta no creo que esté antes de agosto nosotros ahora habíamos pensado que podía ser para junio pero con esto este retroceso yo creo que nunca ante agosto y yo diría no quiero ser pesimista pero yo creo que a lo mejor diciembre los dineros están se puede aprobar cuando ya esté analizado todo y subsanado y si no tendría que ser ya para enero del 2020 como habíamos dicho nosotros el consejo siempre dijo ¿por qué se apuran tanto en aprobarla? ¿por qué no ven todavía todos los detalles que tienen? pero era como como que quisieran hacer un gallito pelear contigo decir no los concejales no tienen por qué sino esto uno se los dice porque uno está analizando fuimos a curso nos enseñaron cómo hacer analizar la planta fuimos junto con ellos a las mismas capacitaciones y que discutíamos los mismos temas pero siempre hay gente por fiar que quiere salir con la de ellos y creen que uno lo está haciendo por molestar no yo también fui funcionaria yo sé que uno quiere un grado más quiere un cargo más quiere ganar más dinero que se yo pero hagamos las cosas aterrizadas y con responsabilidad si no es por molestar uno lo hace por ayudar así es bueno el rol de fiscalizador del concejal es complicado es difícil hay que tener un buen hígado hay que tener una buena energía vital para seguir haciendo estos trabajos muchas gracias concejal por su tiempo la vamos a ir siguiendo porque tenemos que estar viendo cómo se desarrolla la comunidad quiere saber hay una agrupación que se lo quiero tocar levemente en este minuto que yo creo que también lo tiene que ver usted que es el tema de la agrupación o este movimiento que hay despierta a los vilos también que está exigiendo muchos temas con respecto de la relación que hay entre el municipio la autoridad y la empresa privada que es la minera Los Pelambres ¿no es cierto? que ha ofrecido trabajos que ha ofrecido construir ciertas cosas pero no ha pasado mucho eso es otro tema que también le toca a ustedes revisar completo en esa mesa hay un tema un tema muy difícil y muy complicado nosotros estamos apareciendo ante la comunidad con este movimiento nuevo que se llama despierta los vilos despierta los vilos como que estuviéramos todos dormidos yo creo que aquí hay que aclarar el consejo no ha estado dormido en esto el consejo desde que se sentó en la mesa empezó a golpear la mesa preguntando las conversaciones con Pelambre para ver qué pasaba con todo lo que ha prometido porque en el 2016 hizo un compromiso que iban a ser 17 proyectos para la comuna 17 proyectos que está a la fecha hemos visto dos y a medias ¿cuál proyecto se hizo? comprar el endoscopio para el hospital y hacer el programa de esto Los Vilo Emprende que es un aporte que para algunos agrupaciones productores algunos comerciantes que tuvieron una ayuda postularon y se les dieron unos dineros unos aportes para proyectos que presentaron una plaza que no está bien terminada la plaza que está detrás del Banco Estado que es la plaza Aguacolda no tiene el asunto del agua pedimos que fuera con terminación de piso baldocine lo dejaron con maicillo cuando ustedes saben que los vientos los vilos no son vientos son vientos de 50 60 70 nudos eso pega en las piernas se está juntando basura en ese maicillo de todo de todo tipo de basura hasta excremento de los perros todo eso entonces son proyectos a media aquí la minera tiene un compromiso muy grande con el municipio y compromiso que no está cumpliendo yo soy una de las que los he criticado y se los he dicho ustedes mismos han sido testigos en actos que han hecho me piden la opinión le digo yo sé que me van a cortar le digo yo pero yo les voy a decir mi versión de lo que yo veo acá falta mucho por cumplir ellos llegaron aquí antes del año 2000 empezaron a instalar faenas y estamos al 2019 han pasado 19 años que nosotros estamos con un compromiso que no se ha cumplido para qué voy a nombrar a caimanes caimanes desde que se instalaron les ofrecieron el alcantarillado alcantarillado que recién se están viendo luces ellos en principio hicieron un compromiso con el alcalde de turno de esa época que ellos hacían el 100% alcantarillado de caimanes y de la noche a la mañana cuando pasaron los años parecieron que el gobierno regional tiene que poner una parte que el otro lo pone la comunidad el otro lo pone la municipalidad y una parte ellos y así ha sido la tónica de la minera de los pelambres con los proyectos 20 años ahora lo encontramos con el centro de diálisis que 800 millones está poniendo y le está pidiendo 400 millones a Misal gobierno regional el Cefán de Kilimarí exactamente lo mismo está poniendo una parte y el resto se lo está pidiendo a Misal o sea el gobierno va a tener que hacerle los proyectos a Pelambre y ellos ¿qué es lo que hacen? poner sus afiches que estamos cumpliendo la meta que hacemos esto gastan tanto en comunicaciones ¿para qué? si no están cumpliendo con las labores ahora nosotros empezamos a golpear la mesa que necesitábamos conversación con la gerencia general de Pelambre no con la gente que tiene el local acá a Los Vilos porque la gente local a Los Vilos quiere hacer mucho pero tiene las manos atadas porque a ellos les dejan un límite donde ellos pueden aportar nosotros necesitamos golpear la mesa con don Jan Paul Luke él es el que nos tiene que escuchar cuando vinieron a inaugurar aquí el SEDUC yo me acerqué a hablar con él y le dije nosotros necesitamos una conversación con usted aquí los proyectos están detenidos dijo claro yo los puedo recibir cuando ustedes quieran resulta que se les han mandado desde el año pasado yo tengo las fechas de los oficios se les pidieron por agenda no podemos atender los diéndase con la gente de Los Vilos ya ese fue el primer tope que tuvimos que la gente esta agrupación debe ignorar porque ahí falta comunicación de la municipalidad la municipalidad debe comunicar a la comunidad de Los Vilos lo que uno hace en las reuniones y las peticiones que se hacen porque aparece como que nosotros estamos cruzados de brazos se pidió que se contratara a petición del concejal rojo exigió que se contratara una consultora por parte del municipio para que fuera la contraparte con la consultora de Pelambre para ir viendo punto a punto lo que ellos estaban diciendo que iban a hacer para que se viera que no haya contaminación que no se cumplieran algunos parámetros que exige la ley del asunto de medio ambiental y se fue punto a punto barajando tuvimos varias sesiones en el municipio con la consultora que se contrató que es de Viña de la quinta región vino una doctora con un equipo de profesionales y nos iba dando sesión a sesión lo que iba avanzando en lo que estaba presentando Pelambre esto no hay que permitirlo esto hay que exigir esto hay que exigir ella en esa oportunidad nos dijo si a ustedes les traen tanta población flotante de trabajadores que van a ser más de mil personas ustedes tienen que exigir un hospital de campaña para que pueda abastecer a esta gente porque les va a ocupar los insumos del hospital los remedios del hospital y ellos que están haciendo un aporte de 200 millones de pesos 200 millones de pesos no alcanza ni para comprar un endoscopio ya 200 millones de pesos esa pelea hay que hacerla con las mitigaciones voluntarias que aparecen ahí eso hay que empezar a hacerlo por eso aparecieron las mitigaciones voluntarias por la consultora que nos dio esa pauta y nos dijo que había que hacerlo eso lo ignora a lo mejor los vilos despiertas que nosotros tenemos así un legajo de mitigaciones voluntarias que es referente al aseo a la salud al transporte al arreglo de los caminos que van a utilizar seguridad todo eso está estipulado ahí empleo para mínimo 400 personas que van a ser capacitadas y que tienen que ser sacadas de la oficina o mil ellos tienen que venir a asesorar a la oficina o mil y ayudar a elegir gente que necesite para capacitarla para ocuparla porque si no después van a decir los vilos no tiene gente preparada por eso tenemos que traer gente de afuera para que no nos digan eso eso quedó en las mitigaciones voluntarias cosa que hasta el momento no se ha hecho sé que recién ahora por conversando con algunos particulares me han dicho que andan haciendo un catastro de todos los restaurantes que hay en los vilos de todas las residenciales para qué capacidad tienen como para recibir de servicios que también es un compromiso que ellos tienen que cumplir todo esto lo hizo la consultora que nos vino a asesorar y que se tuvo que pagar por el municipio para hacerle la contraparte a ellos también se habló de la sal que ellos hablan los vilos despiertes tienen el asunto de la sal la señora también la doctora nos hizo encambiar en eso eso nosotros no lo estamos ignorando eso lo sabemos desde entonces si son cosas ahora situaciones muy muy concretas que hay que analizar lo que pasa que aquí este movimiento yo creo que tiene una confusión en el sentido de mezclar cosas lo que es de exigirles pelambre es de pelambre pero empiezan a meter que la basura que los caballos que falta de esto que falta lo otro no aboquémonos al problema de pelambre pelambre hasta el momento el análisis que hizo la consultora que fue contratada por el municipio no hay contaminación porque están los resguardos ya y eso hay que hacerlos cumplir conforme a lo que ellos dicen que tienen que hacer entonces esta consultora dejó las pautas y ahora la oficina medioambiental que tiene el municipio con la nueva ingeniera que llegó tiene que ir revisando que se estén cumpliendo todos esos análisis que se hicieron ya por eso nosotros insistíamos que estuviera contratada la profesional que debería haber contratado hace mucho tiempo y que también ahí se atrasó por miles de razones porque andaban buscando que fuera una ingeniera medioambiental que se contratara ya costó encontrarla y que bueno que fue una persona de los vilos ahora yo le pedí a la oficina medioambiental de esta medioambiental que cotejara lo que nos dijo la consultora que fue contratada por el municipio y la pidieran ojalá viniera a una reunión y nos dijera qué es lo que está pasando con el movimiento de la plan de los vilos despiertas para que le pueda explicar ella con sus palabras con sus palabras técnicas lo que realmente se hizo y lo que habría por hacer porque no vamos a partir de cero porque creo que está haciendo este movimiento quiere contratar una consultora pero por qué vamos a partir de cero por qué no tomamos lo que hizo esta consultora y lo que faltó por hacer o que ellos creen que no se ha hecho se tome pero no a partir de cero si trabajo se ha hecho y eso es lo que se ignora y yo le pedí que ellos tienen que hacer comunicación de esto porque aparecemos como que nosotros que somos el alcalde y los concejales somos la autoridad del pueblo quieran o no quieran nosotros hemos nos hemos preocupado ahora se volvió a insistir en una reunión a Santiago nuevamente con la jerencia estamos insistiendo y estamos esperando respuestas yo creo que tendría que haber una respuesta de aquí al 20 de marzo ya se están haciendo gestiones y se han hecho gestiones no que nos hagan aparecer ahora desgraciadamente yo no pude acudir un día que invitaron a la reunión porque también es un poquito rebeldía yo digo ¿por qué tenemos que ser siendo cintados si nosotros somos las autoridades? la situación tiene que salir del municipio hacia afuera el municipio el alcalde su consejo tiene que invitar a estas reuniones y comunicar lo que se ha hecho y escuchar las inquietudes de todo este movimiento despierta que con todo respeto yo los entiendo pero así se analizan las cosas no aparecer ellos por encima de nosotros como que ellos están haciendo las cosas si nosotros también estamos haciendo gestión hemos hecho gestión lo que se falta comunicación pero se ha hecho así que este movimiento yo no lo desconozco sé que tenemos que movilizarnos si es que no cumplen porque hasta el momento llevamos muchas cosas incompletas y aquí tenemos que exigir con la mitigación voluntaria que hay que ¿por qué? si ese dinero que le están pidiendo al gobierno no sea reemplazado por otro proyecto para los vilos son 400 millones que se está ahorrando pelambre al pedirle a la región para el centro de diálice ellos en un principio financiaban todo pidieron terreno el municipio se movió buscó el terreno se lo tuvo están ahorrando en el terreno porque si fuera por todo tienen que empezar por comprar un terreno hacer la edificación que se yo ya ellos ya están descansando son 400 millones hay que exigírselo para que hagan nuevos proyectos los vilos con el Cefán de Quilimarí exactamente lo mismo ahora el centro de evento de Guangualí también hicieron todo un aparataje y eso no ha tenido ningún avance el polideportivo no puro que estudios que estamos viendo que se yo entonces vamos viendo las bajadas a las playas principales todas las bajadas a las playas vienen unas escaleras que mostraron unos diseños pero muy lindos hasta con jardines son sueños porque todavía no los veo ya llegamos al 2018 al 2019 ellos dijeron que 10 proyectos del 2018 se cumplían en el año 2018 y no pasaron solo pensaron que la escalera la íbamos a usar este verano las escalas se iban a hacer no se hicieron entonces ¿a dónde está la falla? entonces ahí es donde falta que el consejo el alcalde en consejo en pleno golpee la mesa pero arriba ya con la gente acá no tenemos solución el señor usted tendrá muy buena voluntad lo que quiera pero él llega hasta ahí no tiene tiene límites ellos tienen límites nosotros tenemos que llegar a golpear la puerta arriba cuando no nos va bien en una parte que seguir hacia arriba por eso este movimiento yo lo respeto pero también sepan que se han hecho cuestiones se están haciendo y se van a seguir haciendo bien concejal esperamos que por el bien de la comunidad de los vilos por el bien de los vilos que es tan lindo que hay que cuidar que lo tengamos cada día más limpio cada día más hermoso lleno de turistas en el verano y en el invierno con gente que venga a los vilos que nos solicite por ejemplo espacio para reuniones de empresas a ese tipo de cosas porque le podemos sacar mucho partido la vamos a acompañar todo el año y seguimos nuestro medio está interesado en que esto se desarrolle como usted como usted lo sueña porque nosotros la conocemos a usted usted quiere soñar con un los vilos como la gente para los hijos de ustedes para los nietos que tengan un lindo espacio los niños estudian afuera se merecen volver a trabajar en su comunidad han estudiado carreras importantes para poder solucionar los problemas de los vilos así que esperamos poder acompañarla y que los vilos despunten despeguen de una vez estamos todos en eso estamos todos empeñados que tengamos un desarrollo en nuestra comuna fueron una de mis gestiones que puse yo que necesitamos un desarrollo sustentable a la comuna de los vilos y en eso estamos bien muchísimas gracias gracias a ustedes